En cuatro días, esta ciudad empezará a morirse de sed, como Rips quería. Es por tu culpa, Walker. Has sido tú, no yo. Un momentazo. No, 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 no. ¿Dónde estás? No veo nada. Mierda. Espera, te sacaré de ahí. Déjalo. No tiene sentido. Ya no hay agua. Todo lo demás da igual. Joder. Esto no tenía que acabar así. Tenía razón, señor. Escucha, si el mundo se enterará de lo que hizo, toda la región nos declararía la guerra y perderíamos. Pero el mundo ya no se enterará. ¿Estás loco? ¿Qué curioso? Gull dijo lo mismo. Lo que hice no estuvo bien, pero era lo correcto. Además, creo que no voy a salir vivo de esta. Hazme un último favor, ¿eh? No dejes que arda. Otra gran decisión. Otra gran decisión del juego que puedes tomar o no. No afecta nada realmente luego respecto al final. Como en un juego de toma de decisiones como es Life is Strange, pero estas cosas malan mucho. ¡Dios, Walker, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Walker! 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 ¡No! 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 En fin. Seguimos con nuestro paseo en bici. Digo, bueno. ¡Walker! ¡Responde, Walker! ¡Sí, aquí estoy! Menos mal. El 33 apareció antes de que te encontráramos. Y tuvimos que huir. Empezaba a pensar que habías muerto. Tuve suerte. ¿Y Riggs? Muerto. Bien. No, bien, no. Nos ha jodido bien. Nos han jodido a todos. Gracias a él, dentro de unos días morirá todo el que esté en Dubái. Hay que evacuar ya la ciudad. Sí. Me encantaría saber cómo piensas hacer eso. ¿Lugo? Perdona. ¿Interrumpo algo? Mierda. Espérame, Lugo. Voy para allá. Haré que reciba el mensaje. Que te jodan. Eh, oye, tío. No digas tacos. Al fin y al cabo, este es un programa familiar. Para todos los públicos. Si es que no me los matas de ser. Mierda, bajan en Rappel. No he cubierto. Qué jodan en Rappel. No tiene buena pinta, Marti. No seas tímido. Solo estamos tú, yo y varios miles de oyentes sedientos. Y todos nos morimos por saberlo. Oh, qué vas a hacer. Oh, qué vas a hacer. Si Marti va a caer cuando ven con él. Sin agua, sin cubos, sin nada que comer. ¿Qué le van a hacer cuando den con él? Qué joder, puta. ¡Hasta luego! Confirmo baja. De nada. Ahora volved al combate. ¡De cargo! ¡Cosar munición! ¡No, no! ¡Deja de encontrar el personaje! ¡Quiz copy! ¡Vienen más putos tangos! ¡Abatido! ¡Uno se mueve! ¡Despejado! ¿Qué tal tú? Por aquí, bien. ¡Atención, hombres del 33! ¡Ya hay muñequitos de Delta Force a la venta! ¡Repito! ¡Delta Force en el centro comercial! ¡Aquí vienen más! ¡Hay que hacer algo con este tío! ¡Primero habrá que salir del centro comercial! ¿Dais algo en cruces? ¡Por aquí no! ¡Quizás más abajo! ¡Muy bien! ¡Cargaos a esos telos! ¡Ha caído otra! ¡Mirio! 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 ¡Me tienen inmovilizado aquí! ¡Aparta! ¡Allá vamos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Pues vámonos! ¡Pues vámonos! ¡Pues seguimos! ¡Ahí voy! ¡Enemigos derechas! ¡Ulker! ¡Échame una mano! ¡Más enemigos frente a la juguetería! ¡Tengo que te des una pregunta! ¿Sabéis cuáles son las ocho palabras que más miedo dan? ¡Somos Delta Por, y hemos venido a salvaros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta el chirpe! ¿Qué? ¿No os hace gracia? ¡¿Eh? ¿No? ¿No? ¡¿Que te den? Eres tú el que colabora con un criminal! Que te den a ti, no sabes por las cosas que ha pasado, ni las cosas que se ha visto forzado a hacer. Pudo elegir, como todo el mundo. ¿Y lo dices tú? ¿Te acuerdas de la puerta? No puedo asomarme. Vale. Ok. Vale. Ok. Muerto. ¿Qué coño? Joder, ¿dónde estás? Venga ya, hombre. Es justo lo que me faltaba. Quédate quieto, joder. Walker, deprisa. Ando ligado. Esto se está complicando. ¡Estoy en ello, joder! ¡Hijo de perra! Esta mierda me pone tensa. ¡Recordi, mi brother! ¡Hala! Podemos continuar. Hola. ¡Hacubierto! Por las noticias que llegan sin cesar al estudio, de tus queridísimos despach, están en el centro comercial. Se rumorea que intentan rescatar a más gente. Estos tipos son geniales. Van a seguir intentándolo, aunque os maten a todos. ¡Vale! ¡Pasaos por allí a agradecíoselo! Este tipo me tiene hasta los huevos. ¿A qué distancia crees que emite? No sé. Comenzamos a oírlo desde que atravesamos la tormenta. ¿Por qué? Si no evacuamos la ciudad, va a morir de sed todo el mundo. Podemos usar su equipo para hacer correr la voz. Solo hay que averiguar desde dónde transmite. ¡Mierda! ¡Contacto! ¿Dónde están? ¡Encima de ti! ¡Corre! ¡Nos están acribillando! ¡Aguantad! ¡Estoy en ello! ¡Dulces sueños, cabrón! ¡Mierda! ¡Necesito cobertura! ¡Mierda! ¡Distraemos un momento! ¡No querrás revelar tu posición! ¡No te conviene que los demás sepan... ¡Está complicado! ¡Dónde te encuentras! ¡Lo último que querrás! ¡Es que los demás sepan... ¡No te encuentras! ¡No te encuentras! ¡No pensabais que iba a hacer eso, eh! ¡Recargo! ¡Enveado a Lugo! ¡Échale una mano! ¡Imposible! ¡Estoy bloqueado! ¡Oh, maldita sea! ¡Lugo! ¡Sigues ahí! ¡Lugo! ¡Me estoy desangrando! ¡Rápido! ¡Aguanta ahí! ¡¿Qué tal vas, Lugo? ¡A dónde está? ¡Me estoy muriendo, joder! ¡Corre, Walker! ¡Ya se me muere! ¡Cállate! ¡No me muere! ¡Échame una mano, coño! ¿Me oyes? ¡Me voy a morir! Coño, pero es que no son de... Coño, era el tío este. ¡Joder! Había llegado, coño. Era un tío, macho. Y por un tiro... El otro no podía matarlo. Por un tío. Tío, no me lo cargo, no me lo puedo cargar con la torreta. Pringao. Pero no. ¡Mierda! ¡Contacto! ¿Dónde están? ¡Encima de ti! ¡Cabrón cazado! ¡Corre! ¡Nos están acribillando! ¡Aguantad! ¡Estoy en ellos! Más bajito, Marte. No querrás revelar tu posición. No te conviene que los demás sepan... ¿Dónde te encuentras? Lo último que querrás... ¡No es que los demás sepan! ¿Dónde te encuentras? No pensabais que iba a hacer eso, eh? ¡No! Despejado a Lobo. Despejado, Adams. Muy bien. Haré que se ponga en pie. Gracias, tío. Fase de torreta. Aquí vienen más. ¡La hostia! ¿Cuándo se va a acabar? ¡Ay! Me estáis tocando la fibra sensible. Sin embargo, os lo habíais buscado. Los están acorralando aquí porque el cual es el puto plan. Abríos paso hasta la planta de arriba. Usad la pirorina para cruzar. Os cubriré desde aquí. ¡En marcha! ¡No podemos cruzar! ¡Estamos atrapados! ¡No lo estamos! Walker, despeja la zona inferior. Bajaremos haciendo rapid. ¡Ha caído otro! ¡Blanco móvil! ¡Aquil! ¡Despejada! FP2. ¡Es lo nuestro! ¡Vamos! ¡Ya ha dado uno! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Madre다! ¡Ha caído aquí! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Me están acrabillando! ¡Uno RPG! ¿Dónde coño están? ¡No consigo enfilarlo! ¡Cualquier al tener RPG! ¿Dónde vas? ¡No! ¡Escadena en el otro lado! ¡Allá vamos! ¡Cúbrenos! ¡Nos están siguiendo! ¡Cualquier libre los de ellos de una vez! ¡Se acerca otro pesado! ¡Piense mientras le encargo! ¡Plomo! ¡Espera! ¡Se ha recalentado esto! ¡Le pongo un disipador! ¡Pelotona muerto! ¡Eh! ¡Qué pelotona muerto! ¡Muerto! ¡Tú es muerte que no es muerto! ¡Hijo popa! ¡Llevo aquí un rato grabando! Luego voy a ir cortando y voy a cortar como un cabrón. ¡Allá voy! ¡Aquí vienen más! ¡La hostia! ¿Cuándo se va a acabar? ¡Ay! ¡Me estáis tocando la fibra sensible! ¡Sin embargo, os lo habíais buscado! ¡Nos están recorralando aquí porque el cual es el puto plan! ¡Abríos paso hasta la planta de arriba! ¡Usad la tironina para cruzar! ¡Os cubriré desde aquí! ¡En marcha! ¡No podemos cruzar! ¡Estamos atrapados! ¡No lo estamos! ¡Pokar! ¡Despeja la zona en frío! ¡Lo bajaremos haciendo rapido! Voy a guardar ese explosivo y eso. ¡Para lograr más! ¡Alguien mate a ese imbécil! ¡Despejada! ¡Es lo nuestro! ¡Vamos! Un RPG ¡Ojo! ¡Un loco con escopeta en el campo! ¡Eh! ¡Un lo se está descubriendo! ¡Hijo de perra! ¡A cubrirme! ¡Me acribillan! ¡Blanco móvil! ¡Cuidado! ¡Ha caído otro! ¡RPG! ¿Dónde coño están? ¡No consigo enfilarlo! ¡Cualquier alceder RPG escadera en el otro lado! ¡Allá vamos! ¡Cúbrenos! ¡Nos están siguiendo! ¡Cualquier libre a los de ellos de uno de ellos! ¡Hay un pesado en acción! ¡Aca tiene un soldado pesado! ¡Aquí llega otro! ¡Vamos! ¡Uno se mueve! ¡Acabad con él! ¡Hala! ¡Ha caído! ¡Me carguea ese! ¡Uno se está descubriendo! ¡Dulces sueños, cabrón! ¡Me flipan! ¡Cuanto tengo que usar una torreta! ¡Brrr! ¡A encontrar algo para la brega! ¡Y si usamos uno de los RPG! ¡Eso debería servir! ¡Walker, fuego de cobertura! ¡Aquí! ¡Ya está abierta! ¡Mitad! ¡O aquel que no nos siga! ¡Muy bien! ¡Hemos caído! ¡Cuidado! ¡Tenemos que salirle aquí! ¡Han atrancado la puerta! ¡Necesitamos una salida! ¡Despejados! ¡Vamos! ¡Otro pesado! ¡Muy bien! ¡Me han creído! ¡No! ¡Cuántos tenemos al expuesto! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quieres, ataque! ¡Arrpg! ¡Cuidado! ¡Hostel, abastido! Bueno... ¡Subamos! ¡Vamos al tejado! ¡Cúbrenos! ¡Puño, hágamos! ¡Vamos por burro! ¡Vamos! ¡Uno se mueve, capitán al campo! ¡Voy! ¡Cuidado! Hay un montón de cajas de munición. ¡Apunta bien! ¡Una bala perdida y la salvamos! ¡Imbécil en el tejado! ¡Bátalo! ¡El enemigo muerto! ¡Qué coño haces, Wolkett! ¡Te he dicho que apuntes bien! ¡Y acabas con nosotros! ¡Judar! ¡Unos estales con recta final! ¡Lugo, vamos! ¡Más soldados en el tejado! ¡El enemigo muerto! ¡Quitaos que os... ¡Os pegan una hostia que veis las estrellas, tú! ¡Qué rico veros, compañeros! ¡Venga, vamos a hacernos unas pajas! ¡Vosotros dos! ¡Eh! ¡Bien! ¿Te has oído? ¡Viene de aquí a vuestros preparados! ¡Ya! ¡Quiera tu puta arma! ¡Tírala, ya! ¡No disparéis! ¡Me de... ¿Qué coño es esto? ¡Alguien ya no quiere jugar a los ondaminos! ¿Cómo te llamas? ¡Sargento, yo es forza! ¡Identificación! ¡Ocha 6-7 barra 5-3! Ahora eres prisionero de guerra Por lo que a mí respecta Ni siquiera eres un puto soldado No, no puedo Puedo hacer lo que quiera A ver Ese gilipollas de la radio ¿Desde dónde transmite? El locutor Está protegido No llegaréis Ese es mi problema No el tuyo Allí Arriba del edificio Transaminate Lugo Si vamos a la torre ¿Crees que podrás manipular la emisora? Evacuación masiva Marchando No podréis evacuar a nadie ¿Perdona? Sea sensato, capitán Esto es el desierto ¿Cuánto tiempo cree que sobrecita esta gente sin agua? Dios Todo lo que el coronel quería era mantener con vida a la gente Recordadnos, acordaremos la próxima vez que intente matarnos El Dubai se queda sin tiempo, caballeros En marcha ¿Y quién se ocupa del locutor? ¿De qué narices hablas? No pasará el testigo Le robaremos el micrófono Tres soldados contra un gordo con un iPod No me preocupa mucho Tenemos que estar prevenidos, Adams Adaptarse y vencer, joder Oye Lo que haga falta ¿A dónde vamos, Lugo? Al norte Por los tejados Deberíamos ir directamente Vale, vamos a dejar por aquí Vamos a dejar por aquí Capítulo 12 Los tejados No me he despedido No me he despedido porque he ido pegando cortes Pero me despido ahora Espero que os guste el contenido del canal Que quiero traer nuevas cosillas Nuevas secciones Nuevas mierdas Aquí estoy Por el que venida Por el que venida En el que estoy Si me gusta Me canto Estoy Gordo Gordi Gordote Si quieres apoyar el canal Y comprar juegos a buen precio Puedes mirar el link De Instant Gaming En la descripción